Único por su originalidad y además porque es que difícilmente lo encontraremos en otra procesión. Son coplas mozárabes, 66 coplas, cuyo origen se pierde en el tiempo, probablemente del siglo XVI, y que relatan los acontecimientos de la pasión de Cristo. Vamos a escucharlas. Al Alba se inicia la procesión de la pasión en Corral de Almaguer, una pasión en la que irrumpen estas coplas mozárabes. Únicas en el país narran estrofa a estrofa el camino de Jesús hacia el Calvario. Un tambor destemplado acompaña a la veintena de cantores que integran el coro de la cofradía de Jesús Nazareno y también la bozaina, un instrumento difícil de tocar y que pervive a través de los siglos. Tienes que ir tocando con la garganta, ahora mismo son los que cantan los cantores. Además es un instrumento que ¿cuánto tiempo puede tener? Calculamos que unos 300 a 400 años, calculamos, pero no lo sabemos exactamente. Julián lleva 64 años en la hermandad y 25 al frente de este coro. Las coplas, cantadas a modo de sentencia, son el secreto mejor guardado. En total son 66 coplas. Son muy antiguas. Sí, son muy antiguas, estos no saben los antepasados, no sabían de cuándo venía esto, aunque para saber unos otros. Pero se intentan mantener en secreto. Sí, 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 claro, sí, puede ser, sí, esto es un secreto. Y otro de sus secretos es el modo en el que las cantan. Su lenguaje mezcla las primeras y últimas sílabas de las palabras. Y lo que hacéis es, al cantarlas, vais enlazando sílabas. Sí, es la terminación de una palabra, la lanzamos con el pie de la otra. Entonces hace otra palabra diferente. Las coplas irrumpen en la procesión en la que miles de penitentes desfilan a cara descubierta. De este modo, los moraos inician la primera procesión, de la que será una larga y sobrecogedora noche de Viernes Santo. Siempre recitan colocados en círculo y de memoria. La lista de espera para formar parte del coro es inmensa. Yo, por ejemplo, llevo 42 años y la mayoría de los chavales que hay aquí, pues igual, 20, 25 años. O sea, que es un grupo además en el que la gente aguanta muchos años. Sí, 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 sí. Además que estamos deseándito que llegue. Pero la emotividad estalla en el encuentro de la Dolorosa y Jesús Nazareno. Desde este momento, Corral de Almaguer se viste de duelo para celebrar la procesión del Santo Entierro. Pues la Semana Santa de Corral de Almaguer le han declarado de interés turístico regional y no me extraña, Chema. Sí, llevaba mucho tiempo queriendo serlo, ¿no? Y se une a un gran catálogo de localidades de la provincia de Toledo que se declaran de interés turístico. Yo creo que una de las cosas que más han hecho valer ha sido este gesto tan particular de Corral de Almaguer. Estas coplas mozárabes preciosas. No sabremos nunca de dónde vienen ni por qué son así, ¿no? De hecho, lo habitual es la convicción de que no conocemos la música mozárabe. Tenemos muchas letras y tenemos cancioneros con muchas marcas, pero ha habido que reconstruirlo todo. Y este estilo no sabremos muy bien, pero se pierde en la lejanía de los tiempos y tiene su encanto. Si te parece, nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver enseguida. Pero antes les vamos a dejar en directo la imagen de la procesión del Santo Entierro de Albacete. Están viendo ahora mismo a la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Su banda de tambores...